Dayana Nice ¿Ve? Haciéndole la publicidad a su nuera Miren, Dayana Nice Ella tiene su marca propia, así que miren, vayan a seguirla en Instagram Miren, mi mujer le está haciendo las uñas a mi mamá ¿Cómo tenía las uñas, Dayana? Las tenía muy bien, simplemente que tenía la uña del dedo gordo un poco partida, entonces lo que estamos haciendo es reforzándolo, para no tener que cortar la uña de ella natural y que se le dan muy cortas ¿Qué es lo que tienes aquí, Dayana? Esto es polvo es un polvo de cober ¿Tú sabes cuando una uña se rompe tú la puedes como que repararla y tapar todas las protecciones y todas, y dejarlas perfectas Oye mami, pero tú te hacías las uñas aquí y nadie te arreglaba eso Es que ya pues, pero ella dice que no es un hongo por si acaso es un golpe Oye, es que hace, hace, hace tiempito me subí a una metrovía y alguien me aplastó y me quedó horrible miren Wow, pero miren un cambio aquí también se vio un golpe así negrito pero miren, miren como wow, mi pareja ella sabe, ella es No, a ver yo personalmente huele rico esa cosa me gusta el olor Aquí está su instrumento de trabajo puedo aprender de todo un poquito Dayana sabe de sus uñas y yo de mi cocina Ella sabe de su cocina y Dayana sabe de sus uñas Vale La única forma que yo aplico estas uñas acrílicas en los pies es siempre y cuando la persona tenga algún golpe alguna imperfección en la uña porque no es recomendable porque suele caer hongos Esas uñas, hay que decir la verdad están horrorosas Ay, están criticando Dayana, ¿qué tengo en mi uña? Es un golpe que se vea en la uña Nada, nada de oro porque la gente sí que dice cosas No, si tuviéramos ya se me hubiese caído ¿no Dayana? Sí, es un golpe por eso lo que vamos a hacer camuflar con nuestro clínico Pink para que se vea la uña súper natural ¿Cómo se le puede llamar a esto de lo que estás haciendo cambios? No, esto me radicaron porque es una reconstrucción de una uña natural Pero va a haber un cambio Pero va a haber un cambio porque mire, esto es un cambio Dayana Sí, vamos Dayana, nice Dayana, no le gusta que la moleste mucho cuando está haciendo su trabajo Uy, huele rico Me encanta De España pa'l mundo Claro Hay que manejarlo rapidísimo Es una profesión Tú amas y quieres a tu nuera A ver, mi hijito Yo le voy a decir hipócrita Sí, Dayana me llevo muy bien para las personas que dicen que no la quiero Sí, yo la quiero Pero si han tenido sus atercados Quiero que esté bien por mi nieta Sí, hemos tenido porque ella es frontal y yo también soy frontal Entonces nos hemos dicho las cosas tal como son Pero ella no es mala Una linda persona Solo que también tiene sus arrebatos Yo sí chequeé Como toda persona Miren, miren cómo está quedando hermoso Es maravillísimo Wow, wow, qué cambio Qué cambio, qué cambio Mi mujer sabe Ay, qué está haciendo Estamos puliendo toda la base para igualar el producto Trabajamos con una fresa de cerámica, chicas Pues nada, tenés que estar atentas porque voy a sacar las formaciones tanto de decoración como estructura ¿Cómo te sientes, mami? Con este cambio que te están haciendo Los pies Me siento unos esponios Primera vez que me hacen esto O sea, Rob, porque esto es carísimo aquí Sí, primera vez que veo que me ponen algo así Ya les digo No es recomendable el uso de este producto en los pies ya que no tiene la misma impermeabilidad que las manos Wow, pero qué cambio Qué cambio Está bonito Solo es para situaciones extremas en plan como Jasmine que quiere decir una francesa y tiene un golpe en la unidad natural Por mi cumpleaños mi nuera me va a dar este arreglo especial así que lo voy a disfrutar y estoy en el momento de relajación Les recomiendo utilizar su mascarilla para cuando hagan unas uñas acrílicas ya que todo este producto se puede ir a los pulmones entonces lo dejo claro ya que estoy haciendo ahora recién un servicio a domicilio Bueno, aquí estamos en casa Sanfechano Con su suegra La Negrita del Sabor Entonces ¿Cómo te sientes? Relajada Me encanta que me anden los dedos Así que recomendados deben usar mascarilla ¿Cuándo, Dayana? Trabajen con todos productos químicos de uñas es importante ¿Qué estás haciendo ahorita, Dayana? Estoy puliendo alrededor de la uña para retirar todas esas pielcitas muertas Dayi, ¿qué me vas a hacer ahí? Estamos regresando a una francesa Con una sonrisa más pronunciada Para que se vea Más elegante Está bonito Me quedó linda la uña Miren qué cambio Pensé que Dayana no sabía Al pie Paso a paso Bien bonito Con detalles y todo Miren qué hermoso quedó Las uñas Lo que hizo mi mujer Qué trabajo increíble Miren qué cambio ¿Qué puede decir mami? Me encantaron Pensé que Dayana no sabía Es una experta Ella es experta en sus uñas Así que gracias Dayi Vayan a seguirla allá en TikTok En Instagram Dayana Nice Un abrazo Me enamoró Ella me enamoró por la uña Ella es ha 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 ha